En este momento estamos en el kilómetro cero en el sendero San Jerónimo, Sabana Los Leones, Base Crestones estamos esperando a los compañeros que vienen llegando ya aquí vienen casi llegando los valientes que han estado durante estos días en la ruta a Chirripó ahí viene Miguelito y su familia, su papá, su mamá estamos grabando para compartir esto con los amigos de Canal 14 sin duda un gran momento en el cual pues están llegando por acá de todo un proceso de sube y baja a Chirripó que bueno muchachos, bienvenidos excelente, ahí está aquí nuestro amigo Gilbert Donde así es, el guía y acá pues como vemos el amigo Luis y Mela que vienen junto con su hijo ahí el famoso Miguelito, ahí viene qué lindo, qué bueno lo hicieron, excelente eso, muy bien de esta manera fueron recibidos este domingo 29 de julio en el kilómetro cero por el sendero de San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón, Miguelito y sus padres además de su guía Gilbert Donde por parte de los representantes de la asociación Aturena y es que Miguel Rojas Gamboa tan solo 10 meses se convirtió en la persona de menor edad en llegar a la cima más alta del país los 3.820 metros sobre el nivel del mar en el cerro Chirripó el reto lo asumió una joven pareja sus padres Luis Rojas y Melania Gamboa quienes son vecinos de la zona de Los Santos e hicieron acompañarse el experimentado guía Gilbert Donde para subir a Miguelito se utilizaron todos los protocolos necesarios para trasladar al menor hasta lo hicieron con una mochila especial donde era cargado en ocasiones por el padre y en otras por la madre los retos son de Aturena el triunfo es de Aturena porque somos una asociación donde demostramos el profesionalismo donde podemos llevar personas con todas las expectativas y cubrirlas hoy por hoy estamos venciendo uno de los mejores obstáculos que nos puso la naturaleza condiciones un poco adversas pero con los mejores campeones esta gran familia que usted ve acá Miguelito el mejor el más campeón de todos por eso lo hacemos por una familia muy feliz eso es nuestra perspectiva y es nuestro regalo para ustedes de ahí todo inició como un sueño y la verdad es que se nos hizo realidad sumamente orgullosa de Miguel la verdad es que jamás me imaginé que fuera a responder tan bien todos los momentos fueron felices todo fue bonito no hubo ningún momento que yo dijera que no tuvimos que haber estado aquí demasiado feliz pero la verdad es que le agradecemos mucho a Aturena y a nuestro guía porque sin ellos no hubiera sido posible nada de esto yo soy nuestro campeón el más pequeñito de Costa Rica de subir el cerro agradecidos con Aturena más que agradecidos con Don Gilbert Dondi que si en él no lo hubiéramos logrado y pues agradecidos con Costa Rica por ser un país tan bonito y por permitirnos este tipo de actividades pura vida en Aturena afirman que esta fue una experiencia única estemos muy satisfechos con todo el trabajo realizado por este equipo sinceramente nos da una satisfacción muy grande como organización saber que tenemos los recursos que tenemos la capacidad para poder llevar llevar a nuestros visitantes llevar a nuestros turistas con todas las condiciones hasta el pico más alto el querido Chirripó entonces como asociación realmente me siento muy satisfecho y muy contento por lo que han logrado hasta acá este pequeñito significó mucho para esta agrupación que brinda los servicios de guiado al Chirripó sin duda alguna es un reto muy grande es un reto muy grande y a la vez un sentimiento muy especial un sentimiento muy especial porque él hizo que todos nuestros protocolos que todo lo que necesitamos realizar para que una persona vaya con todas las condiciones arriba se ejecutaran entonces para nosotros además de todo eso importante un sentimiento de satisfacción de orgullo de saber que tiene una familia que le apoya y para nosotros eso ha sido sumamente importante para eso invitamos entonces donde sin duda alguna compañeros a que nos sigan visitando somos una oportunidad y que vengan para que conozcan quienes somos esta agrupación brinda este servicio desde marzo de 2015 y es una opción para quienes deseen visitar la cima más alta del país por otro sendero la siguiente meta grande es seguir logrando más bien es como como seguir afianzando eso eso que queremos ser y que somos hoy como organización y que queremos seguirle dando a nuestros visitantes ¿dónde se encuentran las oficinas de Aturena? para que nos visiten estamos en la comunidad de San Jerónimo exclusivamente en el centro de San Jerónimo aún frente a la escuela ahí estamos ubicados pueden localizarnos en la página de Aturena y también con nuestros propios contactos pronto estaremos dando tal vez nuestros números más personales para que también ahí nos puedan acompañar pero en la página de Aturena ahí nos van a encontrar por este sendero se recorren unos 20 kilómetros